Anteriormente en Instituto Montauk Alisa Erick, nos está buscando Alguien está detrás de nosotros 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 Tú eres mi sobrino Tomás ¿Cómo estás? Bien, sé algo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digamos que en unos meses Alguien está detrás de nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No querías estudiar ¿No querías estudiar? Sí, muy rico Bueno, platiquemos Hola chicos ¿Qué pasó? 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 Claro, pues lo quieras Y aparte, gratis Estamos amigos ¿Cómo crees? Me parece Un saludo ¡ I'm not sleeping in, but don't worry, we'll find a way in So I'm sorry, for not sleeping in, not sleeping in, not sleeping in I'm sorry, I'm not sleeping in, I'm sorry, I'm not sleeping in ¿Y tú por qué crees que lo haya hecho? Pues acuérdate, cuando yo les tuve que ocultar algo, fue por todo esto de Alisa Me siento mal por ella No, no te sientes mal, al final te cuentas Yo creo que tenía sus razones Señora, hola, hola Oye, ¿qué pasó en la exposición de fotos? Encontraron una foto de Simón con Alisa No inventes Sí, ahora todos sabemos que nos ha estado mintiendo ¿Y dónde está Simón? No sé, la estamos buscando, pero no la encontramos Ya hablé con Irina No se va a enterar de nada ¿Está completo? El resto te lo doy cuando entregues el material Hola, Ciara Necesito que me digas todo lo que sabes sobre Alisa ¿Entonces todo fue una mentira? ¿O simplemente no sabemos toda la verdad? Es que se dijeron tantas cosas Que si Alisa había sido secuestrada o se había huido Que si hay un asesino en nuestra escuela Además, ¿quién pudo haber muerto? De eso no sabemos nada Es mejor que ejes de investigar ¿Les falta mucho? Es Rodrigo Pero también el teléfono está esperando ¡Espérenlos! ¡Ahorita vamos! Evan, alguien me chocó a propósito ¿Cómo crees? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo quería avisarte para que tuvieras cuidado Quédate tranquila Déjame investigar con algunos colegas de la policía Ellos eran nuestros tatanabuelos ¿De verdad? Sí Él es Ernesto Maciel y ella es Arambe ¿Y por qué hay una foto de ellos aquí? Pues porque ellos eran los dueños de esta casa ¿Cómo es que yo no sabía nada de esto? Nuestra familia no es muy unida a que digamos, primo Bueno, sí, pero Ustedes nunca nos visitan Sin contar los días que te vas a quedar ahorita en la casa Alisa Por favor Quiero hablar contigo Contéstame el teléfono Por favor ¡Gracias por ver el teléfono! ¡Gracias por ver el teléfono! ¡Gracias por ver el teléfono!